Gracias. 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 Entonces, señores de los medios de comunicación, permítanos continuar la sesión, si son tan amables. Señores diputados, espero que sean tolerantes. Los diputados pueden permanecer aquí al frente. Les pido que pasen a ocupar sus lugares. Eso sería mucho mejor para la sesión. Se los pido, de verdad, diputados. Señores diputados, el tema se va a tratar en la agenda política, que es donde se deben tratar las cosas en la Cámara. Les pido de favor tolerancia. Si ustedes me ayudan, doblamos la manta. Si ustedes me ayudan, regresamos al lugar. Si nos ayudamos todos, reanudamos la sesión. Gracias. 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 Después de todas las cosas, diputados, además yo le tiro. Vamos a dejarlo. No le tiro para el diputado presidente primero. Ellos sacaron una lola sobre la reforma laboral. Ya déjanos trabajar Noróñá. Entonces decidió sacarla, no voy a guardar la mía. Lo que yo planteo es, vinieron a llevárselos. O sea, el diputado la arrebató y está en mí. No hubiera sucedido, estoy seguro. Si usted lo hubiera permitido, si hubiéramos aplicado lo que sí. No, se la tuve que quitar. Se la tuve que quitar. Vamos a parar allá. Vamos a tomar tolerancia. Permita usted, por favor. López Obrador, apoye a Noroña ya. Déjame pasar. A ver, señores de los medios. Qué bueno. Si se apoyes a López Obrador, vamos avanzando. El PAN apoya a Andrés Manuel. Me parece bien, diputado. Vamos a hacer. Por fin, me consideras. Entonces, el PAN apoya a Andrés Manuel, venga. Les digo, ¿qué dice la luna? De todos modos, si quieren. A ver, voy a... Vámonos, por favor. Vámonos, por favor. Compañeros, vámonos, por favor. Yo no me muevo. Compañeros. La imagen es la misma. La imagen es la misma y dice el senador Benisario Domínguez. El senador Benisario Domínguez acusó de traidor y asistir. Ahora pedimos respetuosamente a nuestros amigos de los medios de comunicación en Panamá. Dice que mirar. No matarlo. No se debe de soltar a eso. Solicitar a... Obviamente. El senador Benisario Domínguez nunca aportó pruebas. Eso dijo la luna. Estimados amigos de la deputación en Panamá. A ver, vámonos, compañeros de la luna. La vemos, la doña. Vámonos, vámonos, compañeros, por favor. Yo quiero llevar una buena relación con ustedes. Yo creo que, en este caso, a quien le han quitado la voz y sacaron la vista. A quien le han cerrado el espacio y sacaron la vista. Vamos, compañeros. Gracias, por favor. Vamos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, por favor. Por favor, muchas gracias, muchas gracias, por favor. Por favor.